A casi una treintena de adolescentes deben ponerse en cuarentena luego de que los padres de un menor lo enviaran a estudiar en Massachusetts a pesar de saber que tenía coronavirus. El estudiante asistió sin notificarle a los directores que estaba enfermo y los padres del menor dicen que su hijo estuvo en cuarentena varios días y que pensaban que ya se había mejorado.